Mi hijo desaparece el 7 de diciembre, sale con un amigo con destino a Saladas. ¿Con destino a Saladas? El 7 de diciembre, ahora 7. Sí, 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 el 7, miércoles 7. Sí, fue a la casa de un primo. La denuncia se hizo en Saladas, porque el hecho ocurrió en Saladas. En Bellavista se hizo exposición por desaparición de personas. El amigo dice que mi hijo se perdió, que corrieron de un perro y que se perdió en una laguna. Frente al cemeterio de Saladas. Yo me entero por el oficial Romero, donde nos le da la declaración del amigo. Que apareció en Soberón. Apareció en la comisaría solo diciendo que su amigo se perdió.